El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo La acción está aquí más fuerte. Vamos a hacer una oración más. Ahora, quizás esta vaya a ser la última oración. Pero quiero que los que verdaderamente tienen hambre para eso. Para eso. Usted tiene hambre. Usted quiere salir de aquí al estilo de gloria. Yo quiero que se acerque, por favor. Quiero que se acerque. Necesito que se acerque aquí, por favor. Rápido. Gracias. Señor, yo no la conozco a usted, pero hay algo que me está llamando la atención sobre su vida. Dios quiere hacer algo hermoso. Señor, has tenido mucha desilusión en tu vida. Mucha desilusión. ¿Sabes cuándo tenemos una desilusión? Cuando nuestras expectativas fracasan. O sea que, cuando estamos esperando algo que no se nos concluya, entramos en la desilusión. Y hoy, usted quiere saber de la desilusión. Tú eres una mujer de fe. Tú eres una mujer de un gran destino. Hay gente que ha hablado mal de ti. Hay gente que ha dicho cosas de ti. Y ha leído el corazón. Pero el pueblo te dice que no importa lo que diga la mujer. Lo que importa es lo que dice Dios. Y Dios está contigo. Tú traes bendición a tu madre. Tú traes bendición a tu madre. Y yo quiero dar. Padre, tu palabra me dice. Aleluya, que en el día de 20 de los meses. De repente, Señor. Un viento empezó a soplar en aquella casa donde ellos estaban sentados. Y el Espíritu Santo desilusión sobre ellos. Aleluya. Amén. Amén. Eso es. Eso es. Y... Y... ¡Ay! Hay una renovación que viene para ti. ¡Ven su hermano de San Antonio! ¡El Espíritu Santo desilusión! ¡Eso es. 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 ¡Gracias! 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 Amén 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 ¡Aleluya! Ok, vamos a sacudir esto. Ok, listo, todos cuenten a las tres. ¡Una, dos, tres! Tenemos a Justine. Bueno, yo recuerdo que tenemos incluso Joe Magdalena. Justine, muy molestante por buying these tickets, ella con $100 en tickets. Así que, cada vez, enjoy your iPad. Un aplauso para la compañía. ¡Gracias!